Hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo encantado de poder estar otro video mas contigo y en esta ocasión es mi video del noveno mes dejando crecer mi cabello y la verdad tengo muchas cosas que decirte así que quédate conmigo hasta el final del video y es que sin duda alguna durante este noveno mes creo que ha sido el mejor mes de todos porque en los últimos dos videos del video anterior creo que te comenté que sentía que mi cabello no crecía pero que si estaba agarrando cierto volumen que creo que era casi donde estaba ganando el cabello pero en este mes sin duda alguna siento que más allá de lo largo que haya ganado en mi cabello también siento que se ha acomodado muchísimo mejor y se ve muchísimo mejor y también se ve mucho más saludable está en su mejor punto de todo este proceso de crecimiento de mi cabello sin duda alguna aún no lo tengo ni la mitad de largo de lo que lo quiero tener pero si pienso que es aún un proceso que debo de seguir avanzando y haciendo las mismas cosas que estoy haciendo actualmente estoy utilizando un shampoo para acelerar el proceso de crecimiento de mi cabello estoy haciendo alguno de los masajes que les he recomendado a ustedes aquí para el cuero cabelludo para estimularlo y todas las cosas que yo les he compartido aquí las he estado haciendo durante este último mes bueno aproximadamente llevo como un mes y medio haciendo estos ejercicios sin duda alguna creo que me han ayudado más allá de hacer que mi cabello crezca más rápido o más largo también han ayudado a que mi cabello crezca más fuerte y más saludable se ve increíble mi cabello en este tiempo y la verdad que me ha encantado como se ve o sea es increíble y otra cosa que también pude notar durante este noveno mes es que y es algo en que les he hecho mucho énfasis a ustedes es en el primer despunte en teoría este mes debería estar haciéndome yo mi segundo despunte mi segundo recorte como yo se los he dicho en otros videos yo les recomiendo hacer el primer despunte a los 4 meses 4 o 5 meses y el siguiente despunte hacerlo en el noveno décimo mes para así irle dando forma a su cabello durante todo este proceso de crecimiento pero cuando haces el primer despunte yo les dije ustedes pueden no hacer ningún despunte más que el primero y con el primero tienen más que suficiente y eso es completamente cierto porque incluso yo ahorita podría no volver a hacerme ningún despunte ningún recorte y mi cabello se sigue viendo muy bien sigue teniendo una forma increíble y no se va perdiendo esa forma del corte de cabello que me hicieron en un principio del primer despunte si a mí no me hubieran hecho ese primer despunte seguro mi cabello ahorita sería un relajo completamente por eso hago mucho énfasis en decirle a ustedes muchachones que se hagan el primer despunte si no se lo hicieron cuando estaban en el cuarto, quinto mes y están ahorita en el octavo, en el noveno como yo o en el décimo pues aún pueden hacerse el primer despunte o incluso si ya cumplieron un año que mejor que hacer su primer despunte en el primer año si van a ver un retroceso un poco leve o un poco grande de los centímetros en su cabello pero sin duda alguna el que ustedes estén viendo este canal y estos videos es porque ustedes quieren tener el mejor proceso de crecimiento de su cabello y quieren tenerlo largo lo mejor posible porque cualquier persona puede tener cabello largo pero no a todos se nos ve bien no todos lo cuidamos y lo mejor de todo es que tengamos el cabello largo, fuerte, saludable y aparte de todo que se nos vea bien incluso durante el proceso como yo se los he estado diciendo y les he estado oyendo así que si tú quieres tener tu proceso de crecimiento del cabello de esa forma sano y fuerte y que se te vea bien suscríbete a este canal si es que aún no estás suscrito así que ya sabes muchachón pero referente a lo que les estaba contando de que este noveno mes me pude dar cuenta lo importante que fue este primer despunte porque sin duda alguna yo ahorita estuviera enfrentándome a muchos problemas entre ellos la etapa incómoda que sí les dije en el video pasado que me estaba medio enfrentando a ella porque no me gustaba como estaba creciendo mi cabello de lo lento que yo sentía que crecía pero sin duda alguna este noveno mes fue increíble mi cabello se me acomoda perfecto me gusta ya el largo que está teniendo ya me tapa prácticamente la mitad de la oreja de este lado del fleco y bueno aquí también ya está tapándome la mitad de la oreja pero si ustedes recuerdan este nuevo estilo de cabello largo que me estoy dejando en esta ocasión va a ser completamente diferente al estilo que yo tuve la primera vez esta vez lo más importante va a ser tener la parte de arriba larga por eso les digo este lado es el que me importa más porque es así donde va a caer mi cabello y esta parte de los lados yo la voy a estar recortando y referente a este segundo despunte o mejor dicho este segundo recorte que yo le voy a hacer porque yo no voy a hacer tanto un despunte más allá de eso voy a hacer un recorte para limpiar la zona de aquí de la oreja como les digo voy a tener el cabello largo solamente la parte de arriba y va a ir cayendo hacia este lado entonces voy a medio limpiar la parte de aquí de lado voy a limpiar la parte de aquí atrás y la parte también de este lado de abajo eso es lo que yo voy a estar limpiando al momento de hacerme mi próximo recorte cuando me voy a hacer ese recorte como ya les digo en teoría me debería de tocar en este noveno mes pero he decidido atrasarlo un poco y cortarme el cabello hasta mediados del mes de marzo porque el mediados del mes de marzo porque yo en marzo a finales a mediados finales voy a estar haciendo un viaje entonces pues que mejor ir con un corte de cabello fresco y además tener mi cabello un poco más largo entonces por eso es que voy a atrasar un poco el corte de mi cabello el segundo despunte como ustedes le quieran llamar pero en resumen solamente quiero decirles que hasta ahorita mi cabello se ve increíble las fotos que les he tomado con mi cabello y como se ve mi cabello en el viento los diferentes looks que me estoy haciendo me ha gustado muchísimo por eso vayan y síganme en mi instagram que es ahí donde les comparto muchísimas fotografías de todo este proceso de crecimiento de mi cabello donde ustedes van a poder ver incluso desde las fotografías de cuando me rapeé y como va creciendo mi cabello poco a poco y todos los estilos de peinados que voy haciendo así que ve y sígueme en este momento y pues ya muchachos eso es todo lo que he vivido en este noveno mes la verdad no se me ha complicado como les digo creo que es el mejor mes que he vivido de todos mi cabello se ve increíble mi cabello se ve fuerte mi cabello ha tenido muchísimo volumen que eso es importante en la parte de arriba para el estilo y el peinado que voy a estar llevando en el futuro como les dije también voy a retrasar un poco el corte de cabello este segundo despunte este segundo recorte solamente por cuestiones personales no porque mi cabello esté mal o porque no me gusta mi cabello simplemente porque yo a mediados de marzo tengo un viaje y pues quiero ir con un corte de cabello fresco quiero verme bien para poder tomarle muchísimas más fotografías a ustedes que ustedes vean todo este proceso en instagram entonces eso es todo este noveno mes fue increíble espero que ustedes también me platiquen en los comentarios en qué mes van ustedes y cómo va este proceso de crecimiento de su cabello que quiero leerlos cómo han estado en este nuevo año y este nuevo estilo quiero que me lo dejen acá abajo en los comentarios y pues ya sabes muchachón que si te gustan estos videos donde te actualizo es solamente una breve actualización de todo el proceso estoy pensando en una nueva dinámica para este tipo de videos quizás irles documentando una vez a la semana que algún cambio que haya visto breves videos breves videoclips para yo irlos mostrando a ustedes en los próximos videos de los próximos meses para que ustedes vayan viendo el cambio también voy a estar documentando y grabando el proceso de mi corte de cabello para todos aquellos muchachones que vayan a tener la duda si voy a grabar mi próximo corte de cabello también lo voy a hacer y ya sabes que siempre en mi instagram te resuelvo todas mis dudas en los comentarios de mis fotografías así que de ahí sígueme ahorita a mi instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo no olvides suscribirte a este canal y darle like a este video y a todos los videos recuerda que también tenemos una lista de reproducción de cómo tener el cabello largo si es que tú te lo estás dejando crecer recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck